Todo online se vende solo y están reaprovechando producto que antes se tiraba, no se comercializaba y generaba un residuo importante. La idea es que tenemos un convenio marco de colaboración firmado desde hace ya unos años. Han estado viniendo alumnos de Ingeniería Industrial a Cataluña, a la UPC y creo que ahora estamos ya en condiciones de preparar seguramente proyectos de incidencia a nivel territorial, de ver cómo sobre todo podemos trabajar la temática CENU, de recuperar toda una serie de patrimonio inmaterial legado al territorio y creo que esto lo podemos hacer obviamente conjuntamente en colaboración entre las dos universidades y otros organismos internacionales que están interesados también en colaborar en estos proyectos. El proyecto inicial es como rescate de la cultura CENU, conservación… Sí, bueno, sería un proyecto con varios componentes. La idea es, en la idea de la UNESCO, de recuperar todo el patrimonio cultural inmaterial, entender este patrimonio y poder adaptarlo al día de hoy, sobre todo como prácticas adaptativas a cambio climático. Pero en paralelo a este rescate y a esta recuperación queremos obviamente realizar toda una serie de proyectos de desarrollo comunitario, es decir, cómo podemos ayudar a la gente del territorio con toda una serie de proyectos de desarrollo complementario para la zona, basados en diferentes ejes, cómo podemos aprovechar los residuos sólidos en un marco de economía circular, cómo podemos hacer nuevos cultivos vegetales y piscículas a la vez, con temas como acuaponía, etc. Intentar ayudar también a las comunidades de la zona. Tenemos ya que cambiar esta economía lineal a una economía circular donde no haya residuos, donde por diseño hagamos una economía regenerativa, regenerativa por diseño, donde ya pensemos que no puede haber residuos y esto es una línea que Europa ha sacado ya desde hace un año como la gran línea de acción a nivel europeo durante los próximos 15 años y es una iniciativa que también otros países de América Latina, como Perú, México, también están adoptando como un eje de trabajo importante. Por lo tanto, en Colombia también ya se están moviendo diferentes instituciones para trabajar en esta línea y también es una línea que podríamos liderar con la Universidad de Córdoba a nivel de todo lo que sería el Caribe colombiano. Viene precisamente a trabajar con la Universidad de Córdoba un proyecto en todo lo que tiene que ver con cambio climático, con producción limpia, con producción alternativa y trabajar también el tema de memoria histórica, todo lo que tiene que ver con las poblaciones en U que se asentaron en este territorio y cómo estas poblaciones construyeron todo un desarrollo científico, técnico, tecnológico, que mitigó las inundaciones, todo este fenómeno de la historia del departamento que para la UNESCO hace parte de un patrimonio inmaterial que hay que reconstruir históricamente. Entonces han puesto su mirada en la Universidad de Córdoba, han llegado en el día de hoy a compartir esa visión, a compartir esas inquietudes y a decir que la UNESCO quiere trabajar con la Universidad de Córdoba en estos ámbitos de desarrollo agrícola, de desarrollo de economía limpia, de desarrollo económico, etc. Pues esto lo recibimos con todo el plástico, esto es el resultado de todo este esfuerzo institucional por buscar aliados estratégicos, no solamente en el territorio, lo hemos dicho también a nivel internacional y que la UNESCO venga aquí y le diga a la UNICEF de Córdoba queremos trabajar con ustedes en esta dirección, yo creo que es el claro ejemplo de ese reconocimiento y esa credibilidad con la cual hoy gozamos. Así que seguimos trabajando, realmente seguimos trabajando, seguimos proyectando y lo más importante de todo esto, y en esto no me canso de repetirlo, la universidad volcada al territorio, la universidad al servicio del territorio, la universidad pensando los problemas y la universidad planteando alternativas a los problemas. Esa es la UNICEF que queremos, esa es la UNICEF que estamos dinamizando, esa es la UNICEF que estamos moviendo y el hecho de que estas instituciones y estos organismos de cooperación internacional vengan a la UNICEF a buscarnos como aliados estratégicos, repito, es la muestra clara del reconocimiento, la confianza y la credibilidad y el liderazgo que hoy tenemos como institución en esta región del país.